También es muy solidaria en La Paz y por eso queremos mostrarle muestras de cariño, valga la redundancia, de la gente que llega a nuestro perchero solidario. Víctor Hugo. Ah, está llegando. Está llegando la gente. Mira lo que han traído. Una banderita, no sé, eso es una abrazada. ¿Desde dónde ha venido el señor? Desde el día de Fátima, desde la zona San Simón. Estamos viniendo con un pequeño aporte de mi parte y de mi esposa para la gente que necesita. Claro. También, dígame. Yo lo digo, quien no ha tenido hambre, quien no ha pasado frío, no se va a desprender, pero así hay que apoyar a la gente. Sí, nosotros sabemos qué es pasar frío, qué es pasar hambre, por eso queremos con este pequeño aporte ayudar a la gente que lo necesita. Muy bien. Con este pequeño aporte yo sé que va a ser mucho, ¿no? No es mucho, pero es un sentimiento, un corazón grande para que lo necesite. Un grano de arena, se hace una playa. Sí, se hace una playa y también agradecer a la Bolivisión por esta iniciativa, porque el frío está fuerte, el viento, lo sentimos todos y más aún la gente que no tiene, que no tiene para abrigarse. Y yo nos traigo un pequeño aporte. Eso. Espero que le sirva y nuevamente agradecer a la Bolivisión por esta iniciativa. Bueno, gracias a usted, señor. Usted nos ha traído el abrigo, ahora sí le doy el abrazo al vivo, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien. Gracias. Gracias, una frazada, nos ha traído unas zapatillas también, hay una bolsita de ropa. Ahora ellos están yendo a realizar sus actividades cotidianas. Afortunadamente, estamos en un punto estratégico, no sé si nuestro perchero va a aguantar la frazada. Bueno, que se luzca por unos minutos, luego lo vamos a acomodar. Bania. Arrigando al perchero. Bien, estamos en la zona sur, en la 21 de Calacoto, activarnos todos los vecinos, los mercados que están cerca también. Movilícense si lleven su ayuda, su granito de arena. Y Víctor Hugo va a permanecer en este lugar, por cierto, chicos. Sí, sí, sí. Firme, firme, así como un quesito ahí, firme, para que la gente pueda aportar con su abrigo, ¿no? Con un quesito. Claro. Comete el quesito ahí, firme. Oigan, chicos, sí. Chicos. Mande. Mientras espero, ¿me puedo prestar la frazada con el permiso de ustedes? Sí, sí, sí. Pero abrígate. Está haciendo mucho frío, ¿no? Lleva esas frazadas con su tigre ahí, que van a utilizar. Se está congelando, Tucho. Ay, está haciendo frío. Bueno, ahí seguimos. Sí, enseguida viene el sorteo de la Copa Libertadores. ¿Dónde estás? ¿Estás conversando con la gente, Víctor Hugo? ¿Dónde te encuentras? Sí. Cuénteme, ¿qué es lo que han hecho en la casa? ¿Cómo se han organizado para traer? Más que todo, colaborar, ayudar a la gente que necesita para estos momentos de frío. Y nada, un saludo por la buena gestión que están haciendo Bolivisión. Muchas gracias. ¿Cómo se han manifestado? ¿Cómo se han manifestado? ¿Han dicho, mamá, organicemos, hermanos? Claro. ¿Qué dijeron en la casa? Hemos dicho, no, mamá, organicemos. Hay que ayudar, hay que ser un poco solidarios con la gente que necesita. Entonces, en familia nos hemos puesto de acuerdo, la ropa más abrigada, para que les podamos decir. Le agradecemos mucho. Usted nos atrae el abrigo, yo le doy el abrazo. Muchas gracias. Gracias, que Dios la cuide. Muchísimas gracias. Nos están traiendo de a poquito, la última señora. No se va a ir, sin regalarme unas palabras, venga. ¿Con quiénes se han organizado en la casa? Con mi mamá, con mi hijo, bueno, los tres. Qué lindo. Los tres teníamos. Ahorita tengo más, pero no sé cómo puedo hacer para que pueda ir de la casa. Tengo tres gangochos más, no sé cómo puedo hacer. Muy bien, vamos a exigir allá a este estudio que nos pongan un vehículo, un transporte. Sí, porque tengo tres bolsas más de ropa para poderlos regalar a las personas. ¿Qué zona es? ¿Por dónde tenemos? Vamos a ir a su casa, no hay problema. La 30 de los 31 de los Pinos. ¿Pinos? Sí. Muy bien, entonces todo el vecindario que se organice vamos a visitarle. Le agradezco a la reina, gracias. Ahí está. Acaba de llegar un señor también. Nos está trayendo una super campera. Gracias, señor. Solo le puedo decir muchas gracias por ese apoyo. Una labor muy importante, la empatía para todos y todos tenemos que ser empáticos. Claro. Un granito de arena. ¿Desde dónde ha venido? Desde el centro. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco que le vaya muy bien. Ahí el señor nos ha traído su aporte y ahora se va a continuar sus actividades cotidianas. Realmente el cariño, la alegría. Esto se va llenando, Richard. Qué bien, qué bien. Gracias, 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 gracias por esa solidaridad. Exactamente, ¿dónde está Víctor Hugo? ¿Ven? En la calle 21 de Calacoto de la iglesia. Miren ustedes, ahí frente a una entidad bancaria. Exactamente, estamos ahí en el frontis de la iglesia. Allá, en la 21 de Calacoto, ¿no? Ahí está la Vallirian y la 21. Listo, la gente que está subiendo se va hasta Cota Cota. Los que bajan se van hasta Brajes. Ahí está. Ahí la Vallirian, la principal. Ya lo saben. En la iglesia de San Miguel. Ahí estamos, punto de acopio.